Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. Voy a poner por título a este devocional, Busca a Dios en la intimidad. La palabra de Dios nos enseña que en el sentido espiritual hay cristianos que son niños, personas que aunque pasan los años no creen en su madurez espiritual. Son corazones contenciosos, inconformes. Y me he dado cuenta en el tiempo que llevamos con la patora que hay gente que uno trata de que ellos maduren espiritualmente y no quieren madurar, no quieren crecer espiritualmente. Sus corazones son contenciosos, inconformes. Todo el tiempo son inconformes. Siempre son personas murmuradores. Discuten las normas continuamente. Hacen según sus propios deseos, entre otra cosa. Y el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los corintios y dice el apóstol de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Y es precisamente esta inmadurez espiritual la que lleva al cristiano a obedecer a Dios y a su manera. Amada Iglesia de Jesucristo, quiero que ponga atención a lo que Dios está hablando. Entonces, transcurre el tiempo, pero no hay crecimiento. No hay un crecimiento. En primer lugar, debemos ser conscientes de que crecer implica perseverancia y determinación. Es una palabra que la pastora y yo usamos mucho, determinación. Es importante tener en cuenta que el fracaso de Israel no produjo la renuncia de Dios a sus planes y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las primeras que estaban en las tablas primeras y quebraste, nos dice el libro de eso. La palabra de Dios no enseña que el pueblo de Israel se fue en pos del becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaís y los primeros 40 días cuando Moisés descendió con enojo, quiebra las tablas y de repente y reprende al pueblo, pero podemos ver ahora al Señor pidiendo unas tablas como las primeras para escribir las mismas palabras. Y cuando encontramos estos versos están llenos de revelación del Padre entonces el Señor no renunció a su plan o sea, escribe lo mismo Esto nos permite recordar para valorar virtudes esenciales como la determinación y Dios te trajo aquí en este día a escuchar esta palabra para que te diga que tiene que determinarte definitivo la perseverancia, la constancia y luchar para no renunciar por los fracasos que puedan surgir en el proceso En el peregrinaje de nuestra vida siento la presencia del Padre son muchas las cosas que no van a ocurrir y sin duda el ser humano debe hacer su parte nos dice el libro de Éxodo prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre de este monte Es muy importante destacar aquí que en lo que Dios le dice a Moisés hay varios verbos que indican la acción dirigente personal de Moisés por ejemplo, número uno alízate, número dos prepárate, número tres sube, número cuatro preséntate amada hijas e hijo entonces la persona llamada por Dios debe ser parte activa en la búsqueda de la presencia del Señor podemos ver aquí a Moisés quien debe preparar las tablas y luego subir al cumbre del monte Sinaí recordemos que acaba de terminar un ayuno y comienza un nuevo es muy importante tener en cuenta que existen dos caminos para llegar a la cima del monte Sinaí el primero se llama el Siquet el segundo Bashaet es más largo y menos empinado dura aproximadamente dos horas y media de camino el segundo camino se llama Siquet Sajiknak Musa es más directo y más pronunciado y tiene uno tres mil setecientos cincuenta pasos llamado pasos de arrepentimiento y todo esto nos habla de esfuerzo y compromiso propio de la persona en su búsqueda de Dios amada iglesia de Jesucristo es importante decidir ingresar a la atmósfera de la revelación divina como así mi pastor podemos considerar la cima de este monte como un símbolo de las alturas de Dios el monte Sinaí con sus dos mil doscientos ochenta cinco metros es las alturas de Dios en una montaña más alta de Egipto y este fue el lugar donde ascendió Dios podemos recordar aquí que el Señor nos dice en su palabra como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos según el libro del profeta Isaías amada hijas e hijos en la comunión íntima con el Señor es donde se oye su voz y eso quiero dejarlo en tu espíritu y siempre van a escuchar a los pastores Ramírez de la intimidad de pasar el tiempo a sola con el Dios viviente para que para oír su voz en el silbo apacible se conocen sus juicios lo que hace lo que quiere sus planes esta cumbre es figura de la intimidad con Dios donde conocemos sus caminos sus propósitos y por supuesto sus carácter y su naturaleza en la intimidad con Dios son revelados sus secretos y su voluntad para cada uno amada iglesia de Jesucristo no dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo y no suba hombre contigo hay algo tremendo aquí ni perezca alguno en todo el monte ni aparezca excúseme alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pacan delante de ti y Moisés hizo dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra la misma palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios se da a conocer y se revela de manera general a través de toda su creación y termino con esta bendita palabra para que reflexione sin embargo hay diferentes niveles de revelación particular de Dios según su soberana voluntad la Biblia nos enseña que Moisés debía estar a sola con Dios y reflexiona en esto cuando alguien busca a Dios el Señor viene a él y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová Dios recompensa aquella persona que le busca y esa palabra es para ti tú querías que Dios te hablara tú querías tener algo sobrenatural una revelación con el Todopoderoso un encuentro y la palabra que Él te dice búscame y me encontrará y te me voy a revelar quiero decirte que te suscribes a nuestro canal de YouTube si no le has dado a la campanita dale a la campanita síguenos en Instagram Pastor Giovanni síguenos en Facebook Pastor Giovanni Sondi Ramírez nos puedes seguir en TikTok puedes seguir YouTube Mujer Espada Pastor Sondi Instagram y Pastor Mujer Espada Facebook y va a ser de gran bendición que tú seas parte de este proyecto evangelizar y llevar la palabra a todas las naciones de la tierra Dios te bendiga